Un vehículo fue nuevamente usado como arma terrorista. El ataque que cobró la vida de cuatro personas y dejó heridas a otras trece ocurrió en Jerusalén Oriental. El blanco soldados israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu, señaló que hay sospechas de que se trate de otra acción relacionada con ISIS. Les advertimos que el siguiente informe contiene imágenes fuertes. El ataque ocurrió en plena mañana de domingo en un popular paseo con vista a Jerusalén. El terrorista arrolló con su camión a un grupo de soldados apostados en la zona. Tras pasar por encima de algunos de ellos, dio reversa y lo intentó de nuevo. Este sobreviviente narró lo ocurrido. El camión me hizo salir volando, tuve suerte, solo un par de moretones. De repente el camión se volteó, probablemente para arrollarme de nuevo. En ese momento me di cuenta sin ninguna duda de lo que estaba pasando, aseguró. Todos los fallecidos tenían menos de 20 años. Este turista aún no sale de su sorpresa sobre lo ocurrido. Después de 10 minutos en medio de la gira, escuché a los soldados gritando y disparando. No entendía y luego vi al camión en la acera, aseguró. La policía hallanó la casa del atacante y detuvo a nueve personas, cinco de su propia familia. Su identidad revelada, Fadi Kumbar, de 28 años, residente de Jerusalén. El terrorista que manejó el camión fue abatido en el lugar. Hemos aumentado la seguridad en Jerusalén tras el ataque, aseguró el vocero de la policía. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que este acto terrorista podría estar vinculado con otros en Europa. Todas las señales apuntan a que el atacante era un simpatizante de ISIS. Sabemos de otra serie de ataques. Además, definitivamente podría haber una conexión entre ellos desde Francia hasta Berlín y ahora hasta Jerusalén. El Departamento de Estado, por medio de este comunicado, lamentó lo ocurrido. Condenamos en los términos más fuertes posibles el horrible ataque terrorista vehicular en Jerusalén. El grupo terrorista Jamás celebró vía Twitter la acción violenta. Gracias. 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 Gracias.